La invitación obviamente que es general, a pesar de que se hace en el club, nosotros siempre hemos tenido abierto al público, a todo público, siempre nos han acompañado de otros cuadros, en eso no hay problema. La invitación es para este viernes, es en la parte de la Anacahuita, ahí al lado de la cantina, un lugar muy lindo, donde nosotros generalmente a fin de año lo hacemos, este baile, y bueno, comentar que es para la colaboración del club, nosotros desde hace un tiempo ya estábamos coordinados con la comisión para realizar este tipo de eventos y ayudarlo en lo económico, que es algo que no es sencillo llevarlo, más en un club donde siempre está apelando a los beneficios y la gente siempre responde, entonces nosotros de nuestra parte queremos ayudar en ese sentido. Está bueno que se unan todos, porque en definitiva el club es uno solo y la hinchada más allá de estar ahí alentando siempre, tiene que colaborar también. Sí, sí, obvio, obvio. A veces uno de afuera piensa que no, pero nosotros siempre tratamos de tirar siempre para el mismo lado. Hace un tiempo ya, como te digo, estamos en coordinación y colaboración de ambas lados, nosotros necesitamos algo, ellos nos dan, y al revés, y estamos coordinados, en ese sentido venimos bien tirando todo para el mismo lado. Bueno, el baile es el viernes, Darío, y hay entradas anticipadas que se pueden adquirir con ustedes mismos. Sí, tenemos entradas anticipadas en Bar Negro 29, que pueden retirarlas ahí, también en el bar de Colón, de Juan Pablo Yoaje, que todos lo deben conocer, que es almacén también. Las anticipadas son más nada que el que pueda colaborar, que colabore, aunque no vaya a ir, pero también se da esa oportunidad para la gente que capaz que carece un poco de dinero, para que tenga acceso más a la mano, y pueden retirarlas a la Cantina de Juventud, 120 pesos están las anticipadas. Y también con nosotros, por privado, pueden comunicarse al teléfono 092-907-992 o al 098-50-8141. Y ahí los vamos a atender de la mejor manera, y el que no puede, también puede ir a escuchar un poco, y ahí veremos cómo es colaboración, como siempre decimos, y esperemos que salga una buena fiesta para toda la gente. Siempre, bueno, ha concurrido mucha gente a estos bailes que organizan la hinchada de Juventud, y bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción. Sí, sí, la verdad que han salido lindas fiestas ahí, el lugar es lindo, encontramos ahí un sector donde se genera un buen ambiente. Las noches esperemos que se preste, se han prestado los años anteriores, esperemos que no sea la excepción. Generalmente coordinamos con la fiesta del parque, por tema de que está bueno, que haya algo más después, que el viernes termina medio temprano, entonces aprovechamos eso para que se termine, empiece en el parque y se termina ahí. ¿Desde qué hora más o menos ya va a estar abierto? Las puertas van a abrir a las 12 de la noche, ya va a haber música, así que nosotros siempre lo que tenemos es llegada variada en cuanto a edades, entonces tenemos gente que le gusta ir temprano, tomar una cervecita, así que se puede arrimar cuando quiera, y la noche se va a prestar y va a estar listo. También va a haber servicio de cantina, va a haber hamburguesas, panchos, papas fritas, venta de cocina y la cantina también se va a poder utilizar. Así que también, no es solo para tomar algo, también se puede comer algo. Sí, sí, se puede ir a disfrutar tranquilo, escuchar la música, irse a la hora que quieran y quedarse hasta la hora que quieran, y vamos a estar ahí para ofrecerle todo como siempre. Gracias.